Venía para Muñoz, al cierre fue Niki, bien por el barbado número 3 que la tira otra vez al saque de costado. Así le va llegando la pelota a Pedro Miglanz, que va a devolver, ya lo hace con Aguiar, insiste Aguiar, va a la última línea, centro de Aguiar para Pintado. Saltaba el once, se va quedando con un buen esfuerzo la pelota del futbolista de Juventud, busca el pase, va enganchando, Pintado, saca el disparo, golazo, 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 golazo de Juventud de las Piedras, Juan de Dios, Pintado, sacó un remate, se mueve volcando de la punta al medio y luego se fue acomodando, se fue acomodando, sacudió a la derecha y empata el partido, 38 minutos del primer tiempo, golazo del número once que venía siendo una de las figuras del equipo pederense. Uno a uno el partido en el Charruba, qué golazo. Cuando mejor estaba Juventud, llegó el gol de Rocha y cuanto más se acomodaba Rocha en el partido y empezaba a sacarle ese diferencial para saber por dónde machacarlo a Juventud, aparece el empate del pederense. Acá está si se quiere el inicio de la jugada, el movimiento.